¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Luquitas! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que la gracia de Dios y el amor de Jesús esté siempre en tu vida! ¡Que los cumplas feliz! ¡Gracias! ¡Te queremos mucho! ¡Aquí tenemos tu regalo! ¡Chao! ¡Sin tanto reángulo! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No la corta! ¡Que buena! ¡Ya vamos a hacer armarlo! ¡Ni pega! ¡Muchas gracias! ¡Está bacán! ¡ még hermano ¡Muchas gracias! ¡